Villavicencio Hacemos toda la energía del mundo y vamos a estar entrenando con ChirPlanet que ganaron uno de nuestros concursos de redes sociales, muy emocionados con un montón de retos y por la tarde vamos a estar con Rebel y con Lex Así es, vamos a disfrutar un día con los porristas de Villavicencio Vamos a compartir con ellos y también con una sorpresa que les traemos a los chicos de Top Team Vamos a estar con Santi y con Eder, entonces vamos a compartir y un muy buen fin de semana de porristas Así es Bueno, estamos en nuestro primer punto de parada aquí en Villavicencio por la invitación que nos hizo el profe Wilson en ChirPlanet Profe, muchísimas gracias, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos, por visitarnos Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros hoy Profe, nosotros también muy felices además porque venimos con el Top Team Ahí está Eder y Santiago dándole un montón de tips a las niñas y a los chicos para que tengan unos saltos maravillosos y bien bonitos Profe, cuéntanos ¿cuántos años llevas con la escuela? Bueno, nuestra escuela, bueno nosotros llevamos 12 años con el club pero realmente comenzamos fue como una academia y pues estamos trabajando fuerte para seguir creciendo y seguir pues sacando las habilidades de nuestros deportistas y pues cada vez tener un mejor resultado en las competencias Profe, muchos papás se preguntan ¿desde qué edad uno puede empezar a practicar esto? ¿hasta qué edad? Cuéntanos un poquito cómo funciona Aquí en mi club yo manejo deportistas de 6 años en adelante Y según el nivel y según la edad pues así mismo los dividimos en la parte de competencias Tenemos un nivel 1, un nivel 2 y este año pues tenemos un nivel 3 que los queremos pasar a nivel 4 La edad no importa, lo importante es tener las ganas y la actitud de entrenar Totalmente de acuerdo con el Profe Entonces ya saben, si usted está en Villavicencio y quiere hacer parte de este lindo deporte por favor busque Cheer Planet, el Profe ya dio todos los datos y hagan parte de esta maravillosa práctica porque este año hay muchas competencias y no solo la oportunidad de competir a nivel nacional sino también internacional Chao Seguimos en nuestra visita a Villavicencio, esta vez estamos en Ladies Team, este es un gimnasio muy bonito y me recibe Soto, uno de los entrenadores de este increíble equipo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, súper contentos de que puedan venir a visitarnos ya pues como dices, hacía tiempo estábamos esperando esta visita ¿Cómo lo han pasado el día de hoy con las clases que les dictó Eder y Santi de nuestro Top Team? No, súper bien y aprendiendo pequeños tips que nos enseñaron tanto a mí como entrenador y a los chicos como deportistas Bueno, en el nivel 1 en este momento tenemos 5 categorías en el cual ya estamos recibiendo una de las categorías niños y los estamos empezando a mezclar con las niñas y para ponerse en contacto con la escuela, ¿cuál es el número o cuáles son las redes sociales para que los siguen? Bueno, la red social es arrobaLadiesTeam, tanto en Instagram como en Facebook nos encuentran Bueno, entonces ya saben, bienvenidos todos al equipo de Ladies Team y también a entrenar aquí en el gimnasio de Ladies Team muy pendientes porque aquí van a ver algunas escenas de lo que vivimos en este primer entrenamiento Continuamos nuestro entrenamiento en Ladies Team, esta vez con Rebels, otro equipo que también viene un montón a entrenar acá Natalia, gracias por la invitación, ¿cómo estás? ¿cómo te ha parecido todo? No, agradecidos por haber venido por fin, después de tanto tiempo Mucho tiempo Espectacular tenemos aquí, de verdad los dos, Eder y Santiago, espectaculares, profesionales, agradecidos totalmente Perfecto Natalia, cuéntanos, ¿qué proyección tiene Rebels para este 2023? ¿Van a tener cuántos equipos competitivos? ¿Cómo se están proyectando? Bueno, este año tenemos la apertura de un nivel nuevo, el 4.2, el cual nos permite tener el proceso, un semillero para el nivel 5 Con estos equipos queremos ir a tres campeonatos nacionales, entre ellos Continental, espectaculares y The Vols Súper bien, ahora, las personas que de pronto quieren hacer parte de estos equipos competitivos, ¿cómo se pueden poner en contacto con la gente a redes? Por redes sociales, tenemos ahí todo el contacto, apenas nos escriban, pueden tener el número de teléfono directo para que se contacten con nosotros y puedan ser Rebels Ah bueno, entonces vamos a ver unas escenas del entrenamiento del equipo de Rebels aquí en Ladies Team Es video, es video ¡Guau! Gracias.